¡Suscríbete al canal! Finalista, ya está, en la recta final. ¿Y cómo va? ¿Nerviosa? Bien, no, más o menos, más o menos. ¿Esperando? Sí, bueno, un poquito sí. Bueno, ¿y cómo es el tema de la familia? Me interesa a mí, en casa. ¿Cómo viene el tema? ¿Un modelo? ¿Viste? ¿Te vas a Buenos Aires? No, bien. Con el novio un poquito. El novio, ese es otro tema. No sé si le va a gustar que estés caminando ahí en traje de baño. Ya está, ya está muy conversado. ¿Sí? Ahora sí, llegamos. Ahí está el amigo Pancho. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien. Me veo acá ya con la foto. Acá tenemos algunas chicas que están preseleccionadas. ¡Tan, tan! ¡Ochenta y uno! Bueno, acá estamos en Montevideo. Empezamos a las once y media con el scouting. Acabamos de terminar tres y cuarto de la tarde. Ahora vamos a almorzar y luego es el desfile y donde vamos a presentar a las chicas que van a viajar el día lunes al Hotel Intercontinental, donde esta misma cámara nos va a acompañar durante todo el entrenamiento de las chicas, ¿verdad? Sí, estaremos firmes como siempre. Como Rulo Estatua. ¡Te ven, Ale! Nos vemos después. ¡Chai! Bueno, ¿cómo andan? Bien, bárbaro. ¿Preparadas? ¿Preguntas las de cine? Sí. Bueno, acá están Katia y Marina que les van a dar unos sabios consejos. A ver. Sonrían, no están nerviosas. Sean ustedes mismas. ¡Ay! ¡Qué original! ¿Te animás a hacer una pasada? Prevía. Dale. Bien. Bueno, ¿estás nerviosa? No. ¿No? ¿Nada? Hay mucha gente afuera. Eh, sí, pero no importa. A ver vos, ¿hacés una previa acá? Ahí va. Ahí va. Ahora sí, vamos a felicitar al amigo Panchito. A ver las chicas. A ver chicas, ¿sí? ¿Están contentas? Obvio. Venga, vengan chicas, vengan todas. ¿Están contentas? Sí. El lunes, ella también va a estar, viéndola de ser tono. Claro, sí, yo soy la sombra de Dotto. Exactamente. ¿Va bien? Bueno, chicas, muchas felicitaciones. Bueno, Panchito, te sigo en Buenos Aires. La pasamos bien. Buena vida. Buena vida para todos. Buena vida para todos. Buena vida para todos. Gracias. Gracias. Buena vida. Buena vida. ¡Gracias!